7 animales que aprendieron a conducir Aprender a conducir puede ser algo muy fácil y sencillo para algunos, y un verdadero dolor de cabeza para otros. Hay quienes les cuesta de verdad ponerse detrás de un volante, y es algo comprensible. Estás poniéndote a conducir una máquina que puede ser peligrosa no solo para ti, sino para los demás. Pero en este mundo no solo hay personas que pueden conducir. Existen animales que han aprendido a ponerse detrás de un volante, que pueden superar las habilidades de muchas personas principiantes. Si quieres conocerlos, quédate con nosotros aquí, en Top 10 Mejores, pues los hemos traído para ti. ¡Empecemos! Número 7 Bud, el perro que conduce al casino El perro es el mejor amigo del hombre, y si es así, ¿por qué no podrías ser el mejor chofer? El perro de este video se llama Bud, y es un perro que es capaz de conducir un auto antiguo con tanta maestría, que es capaz de llevar a su dueño al casino todos los días. El dueño de este perro se llama Bill Williamson, y es un hombre que ha entrenado perros para que aprendan a conducir. De hecho, Bud sería el cuarto perro en aprender a conducir que Bill ha entrenado. Como vemos en el video, Bud puede conducir a una velocidad decente sin necesitar ayuda de Bill, pero puede necesitar algo de ayuda en cuanto a las curvas. Pero nada que no pueda manejarse con un leve toque al volante. Este perro lleva a su dueño todos los días a un casino, y siempre se roba las miradas de los curiosos. Número 6 Rambo, el orangután conductor Todos conocemos las películas del planeta de los simios. Famosa saga de películas donde podemos ver a los simios como chimpancés, gorilas y orangutanes, hacer prácticamente todo lo que los humanos hacemos, desde hablar hasta conducir. El nombre de este orangután es Rambo, y que tenga el nombre del legendario héroe de acción no es casualidad. Y es que al igual que el héroe de acción, la capacidad de Rambo, el orangután para adaptarse son increíbles. En este primer video lo podemos ver conduciendo un carrito de golf, lo cual ya de por sí es bastante impresionante. Como vemos en las imágenes, Rambo tiene un estilo bastante marcado de conducir, ya que lo hace con una sola mano al volante. Pero aún con este estilo es capaz de recorrer los caminos del zoológico donde vive sin ningún problema. En este otro video lo vemos colocarse detrás del volante de un Porsche convertible. Pero no crean que lo condujo, este vehículo estaba apagado y no era capaz de encenderlo. Pero puede que pronto lo haga. Con las habilidades de Rambo no sería nada extraño, pero este video fue captado como una forma de publicidad, pues Rambo es toda una estrella en Dubái. En este último clip podemos ver a Rambo conduciendo un nuevo modelo de carrito de golf, creado por Renault. Y aunque es diferente a lo que Rambo está acostumbrado a conducir, parece no ser problema. Al principio lo vemos correr sobre el campo y no por caminos, pero luego retoma la senda correcta y seguir con su estilo de conducción particular, con una mano y la otra sobre la puerta. Sin duda Rambo es un orangután bastante especial, que no solo sabe conducir, sino que lo hace con estilo. Número 5. Ratas Racing. Puede que a los más jóvenes no les suene el nombre de motorratones, pero esta era una caricatura con unos ratones humanoides, que armados con motos modificadas combatían a los villanos. Pues aunque puede que eso sea ficción, la ciencia nos ha dado su propia versión. ¿Conozcan a los ratones capaces de conducir? Estos ratones que conforman una investigación de la Universidad de Richmond han sido entrenados para que puedan conducir estos pequeños autos gracias a una serie de palancas. Esta investigación se hace para tratar de encontrar respuestas que pueden llevar a la creación de nuevas alternativas de tratamientos a enfermedades del tipo mental. Estos ratones no solo conducen, sino que saben subirse al auto y hacerlo funcionar. Bastante increíble, ¿no creen? Número 4. Monty, Ginny y Porter. Cuando la gente piensa en Nueva Zelanda, lo más probable es que se le venga a la cabeza es en tribus maoríes, el AK y el equipo de rugby, los Alblacks. Pero Nueva Zelanda tiene mucho más que mostrar. Como por ejemplo, una escuela que se dedica a enseñar a perros a conducir. Sí, así como lo escuchas. Una escuela en Nueva Zelanda toma a perros de la calle y los enseña a conducir para que estos tengan habilidades que los puedan hacer más deseables para adoptar. Pues parece que en Nueva Zelanda no se conforman con que los perros den la pata o rueden. Deben tener algo más para hacerlos llamativos para ser adoptados. Monty, Ginny y Porter son los tres perros más avanzados de este programa. Como podemos ver en este video, cada perro primero fue entrenado en un simulador que busca recrear las características de un vehículo. Y posteriormente, luego de dominar esta parte, los perros fueron llevados hasta un circuito cerrado, donde los tres perros pueden poner su conocimiento a prueba en un auto real. Por supuesto, los autos deben ser adaptados, pero sin embargo es genial ver cómo los tres perros pueden desenvolverse de forma increíble tras un volante. Ya estamos muy cerca de conocer el puesto número 1, pero antes de continuar quisiera que me dejaras en los comentarios si tu perro ha conducido, aunque sea un patinete, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo fue? Así sabré si te está gustando nuestro contenido. ¡Continuemos! Número 3 La serpiente mecánica ¿Puedes imaginar a una serpiente caminando? Probablemente no, pero ya puedes ver a una gracias a Alan Pan, un ingeniero que aparte es youtuber, decidió crear unas piernas robóticas para una serpiente. ¿Por qué? Porque puede. En el video podemos ver las piernas creadas por Pan, que no es otra cosa que un enorme tubo transparente de plástico con unas piernas robóticas a los costados. Un experto en serpientes trae una víbora para introducirla dentro del tubo, requerimiento esencial para la prueba. Al principio la serpiente se resiste, ya que se devuelve a medio camino. Lo intentan un par de veces más, pero se resiste, siendo saliéndose del tubo. Es solo hasta el tercer intento que esta queda completamente extendida en el tubo. Es allí cuando encienden las patas robóticas, y podemos ver a la serpiente disfrutar de un paseo coroto con sus patas nuevas, hasta que choque con un mueble. Esperamos que esa tecnología no se desarrolle, pues ya las serpientes pueden ser peligrosas arrastrándose. No quisieras verlas con patas y menos robóticas. Número 2 Luke, el perro que conduce motos Todos sabemos lo mucho que los perros pueden disfrutar de la brisa en sus rostros, pero imagina lo feliz que puede sentirse un perro siendo el mismo quien conduce el vehículo que le produce esa brisa. Pues eso era lo que disfrutaba Luke, un perro en la India que era capaz de conducir motocicletas. Siempre con su dueño detrás, por supuesto. En las imágenes podemos ver como Luke y su dueño se desplazan en una motocicleta sin necesidad de ruedas de respaldo ni nada por el estilo. Luke era capaz de mantener la dirección de la motocicleta firme, mientras que su dueño se encargaba de hacer los cambios. Podemos ver lo mucho que Luke disfrutaba de estos paseos, y lo feliz que se nota. Y es que nada mejor para un perro que salir a pasear con su dueño y si es en motocicleta mejor. Desafortunadamente, Luke dejó este plano en 2017, pero sin duda, fue un perro como pocos. Número 1 Project Pigeon Puede que la guerra sea una de las peores facetas de la humanidad, pero no cabe duda que puede despertar la creatividad de las personas, lamentablemente con la intención de lastimar a otras. El Project Pigeon, o Proyecto Paloma, era una iniciativa que buscaba que las palomas entrenadas pudieran dirigir un misil para impactar un objetivo. ¿Y de dónde vino esta idea? Puede que se pregunten. Pues la idea vino de un psicólogo conductista conocido como V.F. Skinner, quien había entrenado una paloma para que pudiera soltar una bomba en un objetivo dado. La idea de Skinner era entrenar palomas para identificar un blanco, como un barco, y mediante los picoteos de esta sobre una imagen del barco proyectada, en una pantalla dentro de un compartimiento, el misil mantuviera el curso. La idea llamó la atención y se invirtieron 25 mil dólares, y en pruebas todas las palomas empleadas por Skinner pasaron de forma correcta, y hasta se diseñaron los compartimientos. Pero estas palomas piloto de cohetes, al final no fueron desplegadas. Se cree que el ejército americano consideró el proyecto extremadamente raro. ¿Ustedes qué piensan? Hasta aquí nuestro top. ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Antes de irte, recuerda regalarme un super me gusta, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido. Aquí en... Top 10 mejores. Por ahora nos despedimos, pero estoy 100% seguro que nos vamos a ver en una futura ocasión. Gracias por haber llegado hasta este punto del video. ¡Hasta la próxima!